¿Qué pasa con los imputados? El segundo detenido corresponde al nombre de Sergio Iván Guzmán Castillo También miembro activo de la mala salvatrucha El cual es requerido por el juzgado especializado de instrucción de San Miguel Por atribuirsele delito de homicidio grabado y organizaciones terroristas Este sujeto fue detenido en el estado de California Y fue remitido al ICE desde el día primero de marzo del presente año Este sujeto, Sergio Iván Guzmán Castillo Se le atribuye el homicidio del señor Miguel Alcides Castillo Hecho ocurrido el 31 de diciembre del año 2012 En Cacerío de la Plantilla, Cantón La Peña, departamento de Usulután Este sujeto le dio muerte al señor Alcides Castillo Miembro activo de la pandilla rival 18 Asimismo, en este momento procedemos a presentar Ante los medios de comunicación al imputado Melvin Heraldo Ramírez Samayoa Por el delito de extorsión agravada Este sujeto es requerido por el juzgado primero de instrucción de Santa Tecla Por atribuirsele dicho delito al recoger en un centro comercial de la zona Lourdes Colón Una extorsión consistente en 5 mil dólares de los Estados Unidos de América Los cuales amenazó a una víctima protegida con clave de protección por sus medios de seguridad Amenaza que se le dio a cambio de no atentar en contra de su vida La particularidad de este señor Melvin Heraldo Ramírez Samayoa Es que se encuentra guardando detención en los Estados Unidos Desde el 20 de abril del año 2011 Por la oficina federal de los Estados Unidos Al ser reincidente y ser deportado en 5 ocasiones Desde los Estados Unidos Motivo por el cual Él ha estado detenido 7 años En los Estados Unidos Por su reincidencia al ingresar de manera ilegal Como Policía Nacional Civil queremos recalcar y hacer mención Que la mano de la justicia alcanza al delincuente No importa que huya hacia Estados Unidos o cualquier país de la región centroamericana Siempre Interpol y la Policía Nacional Civil estarán prestos A brindar el apoyo y las coordinaciones con Estados Unidos Y cualquier país de la región Para proceder a la captura de estos sujetos